Hola, hola. Bueno, el día de hoy quiero enseñarles uno de los shows temáticos que yo realizo en cámara, en mi trabajo de webcam. La verdad, ya varias chicas me han preguntado si les puedo explicar cómo se hace este show. Y yo lo había grabado desde el celular en el formato de Snapchat para subirlo a la IGTV de mi cuenta de Instagram. Sin embargo, lo pensé y dije, bueno, ¿por qué no? Mejor hacerlo y subirlo a YouTube de una vez. Pues, bueno, ¿qué les cuento? El show que les voy a enseñar a hacer el día de hoy es el show de glitter o el show de escarcha. Y, pues, la verdad es un show que es muy fácil de hacer, no tiene como un grado de dificultad muy alto. Pero, pues, sí hay algunas recomendaciones y sugerencias a la hora de realizar este show. Entonces, comencemos. Los materiales que necesitan para hacerlo son dos. El primero es glitter o escarcha. Pues, yo la conseguí en esta presentación, pero la pueden conseguir por medias libras o por libras. Lo ideal es que consigan una buena cantidad de escarcha, pues, para que, mejor que sobre y no que falte. Además, tampoco es muy costosa. Y el otro ingrediente, Karen, ingrediente. El ingrediente para la ropa. Para la sopa de escarcha. Para la sopa de escarcha. Y, bueno, el otro material que necesitan es crema hidratante. Crema corporal de cualquier marca. Les voy a explicar. Eh, yo ya llevo haciendo este show en cámara aproximadamente dos años. Pero al principio me costó mucho porque no sabía cómo hacerlo para que se viera como yo quería que se viera. Entonces, lo que hice en un principio fue que cogía el aceite del cuerpo con el que hago mi show de aceite. Y lo mezclaba con escarcha. Les voy a hacer la demostración. Y yo dije, bueno, esto es súper fácil. Yo cojo, lo mezclo y ¡pum! al cuerpo. Si bien acá pueden ver cómo se ve. El vaso se ve precioso. A la hora de aplicarlo. Se ve así. Mejor dicho, no se ve. Vean esto. Entonces, básicamente, no estaba dando el resultado que yo estaba buscando. Yo dije, bueno, esta no es la fórmula. Hay que buscar otra. Después se me ocurrió, eh... Primero aplicarme el aceite en el cuerpo y después aplicarme la escarcha. ¿Qué pasa? Que obtenía un mismo resultado. Sí se veía ya un poquito más el color y el glitter, pero no se veía totalmente cubierta la zona. Que era lo que yo estaba buscando. Después de intentar, intentar, intentar. Las primeras veces, yo creo que lo hice como unas diez veces buscando la forma de hacerlo. Y lo hacía en cámara. Entonces, eso se veía fatal. Decidí hacerlo con crema. Y adivinen qué funcionó. Buscan un recipiente plano. Y vacían su escarcha ahí. No importa si echan todo o si echan un poquito. Esta escarcha la pueden volver a utilizar porque no está impregnada de nada. Y pues ahí les queda disponible para otros shows más adelante. Y cogen la crema hidratante. Y la aplican en la zona donde van a poner las escarchas. Es importante que todo lo hagan con la mano izquierda y ahorita les explico por qué. Cojo mi crema y me la echo. No importa la zona en la que se la vayan a aplicar. Lo ideal es que no quede ni tan seco en la piel, ni tan mojado. Aquí yo la tengo muy bajada, entonces me toca desvanecerla un poquito más. Y el siguiente paso es coger con la misma mano izquierda, con la que echaron la crema, un puñadito de escarcha. Y la aplican dando toques haciendo presión. Tampoco se vayan a presionar tan duro porque vuelven y se la llevan. Y hacen esto unas dos o tres veces. Después de que la aplican la primera vez, a partir de la segunda o la tercera, ya pueden comenzar a arrastrar la escarcha por la zona. A ver, espero que no sea el tanto rejero. Y aquí está el resultado que estábamos buscando. Este es el secreto para hacer el show de glitter. Como se pueden dar cuenta, es muy fácil, es muy sencillo. Aquí dejan que se seque la crema, porque todavía está húmedo. Entonces esperan unos minuticos. Y ya la crema termina como de absorberse en la piel y esto queda fijo. Ahora, no va a quedar totalmente fijo, así que digan, uff, es que no quita con nada. No, simplemente queda bien adherido. Apenas para que no se caiga, pero apenas para quitárselo después del cuerpo. ¿Por qué les mencionaba lo de la mano izquierda? Fácil. Porque ustedes están tecleando con la mano derecha, están manipulando la cámara con la mano derecha, están cogiendo sus aparaticos, su celular, sus juguetes con la mano derecha. Y si ustedes se aplican el glitter con la mano derecha, se les va a volver nada todo. Ahora, en el caso de que sean zurdas, pues ahí ya se aplican con la otra mano. Lo ideal es que con la mano con la que ustedes hagan cosas, pues la dejen totalmente libre. Toda la transmisión, esta mano tiene que estar libre de glitter, de el fluido que, perdón, la sustancia que estén trabajando, tipo aceite o cosas así. Y bueno, aquí está. Así se ve. Como pueden ver en la cámara, se ve increíble. Honestamente, creo que este es uno de los shows más bonitos que yo tengo en cámara porque a nivel estética me parece increíble. Se ve muy bonito, se ve estilizado, se ve elegante, se ve chévere. Me gusta, me gusta. Entonces, en cuanto al show como tal, esto sería todo. Ahora, para retirar la escarcha. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre hago el show de glitter en casi todo el cuerpo, salvo las piernas. O sea, yo llego como hasta los muslos, abajo de las nalgas, y de ahí para arriba todo el cuerpo está en glitter. Entonces, bueno, ¿cómo hago para retirar el producto? Ya cuando yo termino mi transmisión y ya termino mi jornada laboral, me voy de una para la ducha y me baño con agua tibia. El agua fría tiende a pegar más el glitter en la piel. Y bueno, cuando ustedes se metan a bañar, apenas caiga el chorro del agua, no se vayan a echar jabón. Primero, traten de quitarse la mayor cantidad posible solo con el agua, porque si ustedes se echan de una vez el jabón en el cuerpo, se les va a herir más y va a ser muchísimo más difícil que salga la escarcha. Entonces, solo con agua y ya los residuos ya los arrastran con el jabón. Y eso sería todo en cuanto al show. Ahora, hay algunas recomendaciones o algunos consejos a la hora de desarrollar este show. Estas recomendaciones y estos consejos yo los digo en base a mi propia experiencia. Es decir, si bien ustedes tienen la libertad total para experimentarlo de la forma que más les guste, estas recomendaciones, pues, las hago en base a como yo elaboro el show en cámara. Bueno, la primera recomendación. Cuando ustedes decían trabajar algún tipo de show temático que tenga que ver con sustancias, y esto también aplica dentro de la categoría de sustancias, tienen que saber que lo tienen que hacer a conciencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no solo ustedes van a quedar llenas de la sustancia que estén trabajando, sino que también el piso, el escritorio, la silla, el teclado, la cámara, el celular, el monitor, todo lo que ustedes toquen va a quedar con residuos de esa sustancia. Y la idea es que ustedes sean lo más sutiles y delicadas posibles en el momento de hacer este tipo de shows, pues, para que cuiden sus cositas y sus aparatos electrónicos y no se vayan a dañar ni a mediano ni a largo plazo. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me pasó que haciendo un show de sustancias y bien también teniendo cuidado, pues esa fue la forma en la que yo dañé mi anterior teclado. Entonces, cuando yo digo que lo hagan en conciencia es porque, pues, metan en la ficha, pero con cuidado, ¿sí? Con cuidado. Y si les llega a pasar en algún momento, que ya sepan que eso puede llegar a suceder con los shows de sustancias, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, la siguiente recomendación ya se trata básicamente de dentro de qué ambiente es recomendable o no realizar el show de escarcha. En lo personal, yo nunca llevo mi show de escarcha a un final sexual, ¿sí? Es decir, que yo no remato mi jornada laboral haciendo algún cum show o cosas así. ¿Por qué? Pero la verdad, esto tiene una explicación muy sencilla. Resulta que cuando nosotros manipulamos nuestros juguetes, pues las escarchas se quedan ellos. Y si tú vas a hacer un cum show, por ejemplo, inevitablemente las escarchas van a entrar allá, ¿sí? Y, pues, no es muy sano, honestamente. Y la otra cuestión es que si entra mucho, si llega a entrar mucha escarcha, van a pasar hasta 3, 4 o 5 días en los que ustedes van a ir viendo cómo bajan residuos de escarcha cada vez que van al baño. Entonces, la recomendación sería que no lo llevaran al índole sexual, por lo menos, si estamos hablando de la parte del cuerpo de acá, ¿sí? De todas formas, como les mencioné hace un momento, hay días que ustedes lo exploren y se apropien de él. Que ustedes lo hagan de la forma que a ustedes más les guste. Pero, pues, siempre teniendo de pronto ciertas cosas en cuenta. Dicho lo anterior, entonces la pregunta es ¿en qué situaciones sería ideal hacer el show de escarcha? Bueno, ustedes saben que hay días en los que la jornada se ve un poco más sexualizada y hay días en los que la jornada se ve un poco más más tertulia, más de charlar, que todo el mundo quiere es hablar, que nadie quiere que uno haga nada explícito, pues ese es el momento en el que se pueden meter este tipo de show temáticos. Si ustedes se conectaron y vieron que en las primeras dos horas la gente les está tipeando, pero por una buena conversa y todos están ahí recochando, ahí ese es el momento de poner el show. Pero bueno, entonces la pregunta es después de pintarnos, perdón, de, bueno, sí, de pintarnos con escarcha, ¿después qué? Entonces, aquí les voy a enseñar cuál es la estructura que yo utilizo para mi show de escarcha. Lo primero que yo hago es poner el topic y poner los goals. Entonces, yo pongo que mi goal del día va a ser el show de glitter, pero para llegar al show de glitter pues pongo metas pequeñas que estimulan esa meta grande. Y cuando estoy aproximadamente que ya me falta un 30% para llegar a mi meta o un 20, 25%, empiezo a hacer el show. Es decir, que yo no espero que se complete la meta para ir realizando el show porque pues a medida de que me voy llenando de escarcha llegan nuevos usuarios captados por las imágenes que pueden ver desde afuera de la sala y me ayudan a completar la meta para que yo también complete mi cuerpo. Ya cuando yo termino de... cuando llego a la meta y estoy terminando de... pues de pintar mi cuerpo con escarcha, hace un sesgo como un... un juego pequeño y es... destruye la escarcha. Así, busco la forma más creativa para deshacer lo que hice. Entonces, lo que al principio fue muy bonito, después termina siendo algo no tan bonito pero sí muy didáctico en cierta forma. Es divertido. Rematar el show lo pueden hacer con un... por ejemplo, con un juego de spank para deshacer la... la escarcha que hay en toda la parte de atrás, en la parte de adelante el que pase, el que pague el vaso de agua, cosas así. y pues nada, como se pueden dar cuenta en realidad este show temático es muy estético pero no está diseñado con fines sexuales. Ustedes dirán, pero bueno, Fenty, honestamente es muy difícil que los usuarios a uno le paguen por algo que no sea necesariamente sexual. Entonces, aquí viene parte de... de cómo he podido yo progresar este show a través del tiempo. Bueno, en un principio yo comencé a hacer el show de escarcha probando con diferentes sustancias que me sirvieran para lograr este resultado y me puse como meta hacerlo cada 10 días. Mis usuarios se dieron cuenta que al principio era un desastre y eventualmente después de 10 veces de hacerlo y embarrarla encontré la forma correcta de hacerlo. Sin embargo, yo veía que ellos no estaban muy animados a pagarme el show pues porque no es algo en lo que estén acostumbrados a verme. ¿Qué decidí hacer yo? Y es una recomendación para cualquier show temático. Cada 10 días hacía el show de escarcha y lo ponía por una meta pequeña, ¿sí? Tampoco tan pequeña, una meta que se pudiera pagar. Habían días que me faltaba muy poquito para llegar a la meta. como eso era meta más o menos pequeña, era muy fácil alcanzarla, entonces a veces me faltaban muy poquitos tokens para alcanzar la meta y por lo regular pues cada 10 días que lo hacía alcanzaba la meta. Lo que yo hice ahí fue acostumbrar a mis usuarios y les introduje el show de una forma no tan agresiva, ¿sí? porque no estaba pidiendo grandes cantidades de tokens y vendía la experiencia de hacer amena la pintada porque pues como ellos se daban cuenta que cometían muchos errores pues la imperfección a veces les gusta mucho, ¿me entienden? Y eventualmente pues yo ponía que cada 10 días era show de glitter y cuando yo veía que cada día cada 10 días era más fácil llegar a la meta le empecé a subir el precio. Ahí fue cuando ya me di cuenta que por fin logré introducir un show temático dentro de mi rutina webcam y dejé de promocionarlo porque simplemente los usuarios cada 10 días eran ellos los que me decían oye, pero hoy es show de glitter y yo bueno, de una. Entonces en ese momento yo logré que ellos aceptaran el show y simplemente pues acomodarnos a todo lo que tiene que ver con mi rutina diaria de hueca. En este punto es importante que sepan que cuando ustedes logren coronar uno pueden ya buscar el siguiente show temático, ¿sí? La idea es que ustedes a través del tiempo puedan tener un repertorio bueno de calidad. Hay otra cosa que les quiero mencionar pero pues esta es personal ustedes verán si lo quieren tomar de esa forma o no siéntanse libres de experimentarlo de la forma que más les guste. La colorimetría para mí siempre ha sido importante en diferentes aspectos de mi vida ya que yo me muevo en la parte visual y comencé a aplicarla también a la cámara por eso al principio yo me hacía mis shows de escarcha mal hechos de diferentes colores de escarcha y después de que ya corregí el show y aprendí a hacerlo tomé la decisión de apropiarme de un color y yo me apropié del color azul. ¿Qué pasa cuando yo hago esto? Es simple la gente me reconoce solo por el producto y no hablo solo de mis usuarios sino también de mis seguidores en redes sociales cuando ellos ven escarcha azul inmediatamente me asocian a eso. Ese es como un pequeño hack que les puede servir no solo para el show de escarcha sino para otro tipo de shows y básicamente con eso lo que logré fue asociar un producto netamente a mí es decir que me pasa que algunas personas me dicen como tú eres la chica del show de escarcha tú eres la chica del glitter y eso lo logré teniendo en cuenta la colorimetría y la repetición. Otro punto importante que les quiero mencionar es la aplicación de este show en específico a las páginas. Si bien yo lo utilizo para páginas de tokens o páginas free honestamente lo que les diga respecto a las páginas de privados no sería como una opinión definitiva porque creo que es posible introducir shows temáticos a las páginas de privados pero se necesita otro mecanismo u otra estructura entonces ya sería cuestión de entrar a evaluar cuál sería la forma correcta de implementar shows temáticos en páginas de privados porque como ustedes saben la interacción es muy diferente y aunque tengan cosas en común pues los usuarios están un poquito más reacios a pagar un show temático en privados que en free esto es todo en cuanto al show de Glitter espero que la información les sirva que les guste no tengan miedo de implementar cositas en cámara tengan en cuenta que quizá la primera vez no vaya a tener éxito ni la segunda ni la tercera pero si a ustedes les gusta y se sienten cómodas con esto es cuestión del tiempo para que ustedes se apropien del show de ese show que están intentando sacar adelante entonces no le tengan miedo al final las peoras cosas que la peor cosa que puede pasar es que no lo intenten y nada eso es todo por ahora y bueno también tengo más shows temáticos que manejo y espero quizá en un futuro poder compartirles de la misma forma conocer cómo realizo yo este tipo de shows en cámara para que me mem�� a la me 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 Gracias.